Ya vengo hija, ay hija triste, vengo y fue último día de trabajo. Hoy el último día, es que no es mañana. No, si es que la muchacha decidió irse ahora, entonces ya para mañana no hay nada, entonces ¿qué voy a hacer? Yo lo que pienso es que me va a tocar otra vez estar viendo a ver quién me da como lavadas, cositas así, porque allá abajo, donde íbamos, como dejamos de ir, pues allá, tenemos que ir a ver, si no tal. De nuevo, porque hoy creo que otra muchacha le está lavando. Pues sí, es que ese es el problema, entonces yo no sé cómo le vamos a hacer, hija, yo sí me preocupo. Mami, lo peor es que ya vienen los residuos de la luna, del agua. Es que ese es lo más peor. Tanto que ha sido el residuo de la luna. Pues, ¿qué hija? Mire, vean, que si estos magos quizás vieron a vender. Ay, entonces recorre, mamá, a bajar esos sazones. Tal que hicieron, mire, yo estaba pensando que ahorita eso de que los que tienen pinto compran bastante ropa, y porque no consigo ropa y la voy a vender. ¿Crees? Yo siento que sí, ¿sabe quién me puede ayudar? Ajá. La María, porque ella va seguido ahí al pueblo. Ay, si tiene más, ya no va a ir a vender más. Y ahorita voy a ir a preguntarle. Voy a terminar de recoger estos mandos y voy a ir donde la María, entonces, le voy a preguntar a ver. No, 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 pues. Ay, si no quiere vivir, ¿cómo entonces no? ¿Voy yo? No, mami, yo voy ahí. Usted no se tiene que ir. No, vaya, fácil. Hola, María. Hola, Cristina. Si supieras que vengo con una gran pena. ¿Y eso? ¿Por qué? Es que te quiero pedir un gran favor. A ver si podés. Y de qué se trata. Es que, bueno, es que mirá, fíjate que yo, yo sé que vos vas al pueblo y que sabes dónde venden ropa de segunda mano. ¿De segunda mano? Ajá. Que vos una vez me contaste. Sí, conozco algunos lugares donde. Entonces yo, yo quería ver si me hacías el favor de traerme. Yo creo que por bolsas venden, sí, ahí venden igual la cantidad que querás y para qué querés. Es que, fíjate que mi mamá se quedó sin trabajo, entonces yo quiero ver si pongo venta de eso. Sí, yo te lo puedo traer cuando vos querás. Ajá, ustedes que tienen carro, pues me harían el gran favor. Sí, sí, solo me traes el dinero para yo ir y ya. Ah, vaya, entonces yo te voy a traer el dinero ya en la tarde y me haces el gran favor. Sí. Ay, muchas gracias, no sabes cuánto te agradezco. Sí, Cristina, cualquier cosa que necesites, pues si yo puedo, yo siempre estoy ahí para ayudarte. Ojalá que me vaya bien con eso. Sí, porque fíjate que en eso queda algo. La gente sí busca bastante. Sí, bastante. Va, pues entonces, salud. Así quedamos, salud. Mira, y ¿qué tan cierto es eso que queda en eso de la ropa? Ah, fíjate que, bueno, por lo que me han dicho a mí, ¿verdad? Igual por lo que yo he visto, sí como que queda bastante en eso porque la gente busca bastante de esa ropa. ¿En serio? Sí. Ah, y mira, vos me harías un favor a mí también. Ah, sí. No hay nada de chuchos que se mordieron al maitrito aquel. Sí, es que solo en pleito pasa como son un montón. Pues si no embullando una chucha por la de la niña Clotilde. Y no, así dicen. Pero mira, ¿qué otra cosa te quiero contar? ¿Qué cosa? La Cristina, con la que yo casi no congenio. ¿Qué pasa con ella? Vas a creer que la encontré platicando con la bicha de la tienda. Que preguntándole que si funcionaba eso de comprar ropa americana y de revender y todo eso. Vas a creer que se quiere tirar a vender ropa americana. ¿En serio? Pero, a que no sabes la sorpresita que yo le tengo. ¿Qué has pensado hacer? Que no te conociera, que estás toda mala. Yo ahí te lo dejo. ¿Pero qué vas a hacer? No te puedo decir, pero ya te vas a dar cuenta. Vos trae. ¿A ver qué te estás tramando? Nada malo. Eso sí, nada malo. No te puedo decir, pero ya te vas a dar cuenta. Vaya, es de cinco dólares la ropita, mire. ¿Le gustó esta? Sí, está de medicina. ¿Qué ves? Pues yo digo que sí le queda. Está bien enterita. Sí. Qué mujer más nerviosa esa. Muy sola. Cinco dólares, sí. Cinco dólares, mire, ve la ropita. No va a querer. Entonces no me va a llevar esa camisa. Mira, aquí le tengo más, mire. Está ahí, está. Mira, mire, esta, mire. Pues yo digo que este le quedaría bien bonito. Mire, ve la ropita. Mira, ve la ropita, mire, ve la ropita. Está bien bonita y bien doble la tela. Sí, está bien bonita. Sí, está bien bonita. Cuatro dólares a tres dólares. Quiero ver, ¿eh? Ropa de dos dólares la ropa, mire qué bonita. Muchacha. Bonita y barata. Este se lo tengo a unos cincuenta. Y este le queda a usted. Perfecto. Cómpralo, díamelo. No, pero no lo voy a llevar. Vengo más. Mire, este. No le gusta este. Este me gusta a mí. Este se va a llevar. ¿Cuánto más dejo? Este está tres dólares. Este sí ya está más rebajado. Pero mire, está chula. Está precioso. Pues sí, este me voy a... Ay, está bien. De tres dólares la ropa, mire. De dos dólares, ve. Muchísimas gracias, oiga, por ello. Gracias, muchachos. Adiós. Adiós. Gracias. Aquí voy a estar mañana. Bueno. Por si quiere más. Aquí le voy a tener la ropa de dos dólares, muchacho. Oiga, para su novia. A unos cincuenta. Mañana voy a ir aquí. Le tengo de unos cincuenta. ¿Se puede saber qué estás haciendo vos aquí? Sí. Creo que la calle es libre. Estoy vendiendo por si no te has fijado. ¿Vos por favor? Déjame la vida, lo haces. Bien, te la fregamos vos sola. Porque yo no te estoy haciendo nada. ¿Vos escuchaste que le estabas diciendo a Ana María que quería vender ropa y venía a hacer lo mismo y más barata la ropa? Y cada quien es libre de hacer lo que quiera, lo que se le dé la regalada, gana, fíjate. Si ya no te gusta la vestidita, mirá, precioso. No como esos que vos andás. Mejor está la ropa que yo tengo, fíjate. Ay, sí, hombre. ¿Y cómo tenés estos vestidos entonces? A dólar los tengo, fíjate. A dólar. ¿Dólar? Sí. Mira, este está a cincuenta centavos. Para que veas. Y todo eso está de un dólar, ¿sí? Toditito. Te da dolar. Mira. Dámelo. Te lo voy a pagar. Aquí está otra. Dámelo. Solo esto. ¿Me lo vas a comprar? Sí, sí, ahorita te pago. Vení aquí. Todito. ¿Sí? Vení. Ya la hice. Vaya es de cinco dólares la ropa, mire, ve. Bonita y barata la ropa. Muchachas, miren la ropa, cinco dólares. Barata, ve. Mira, mira, cinco dólares. Qué bonita. Mira, mira, qué bonita la ropa y cinco dólares, vale. Mira, aquí tengo ese vestido, mire. Bonito, ve. Muchachos, venga. Venga, ropa bonita y barata, mire. Cinco dólares, ve. Mira, cinco dólares. Para su mujer, para su esposa. Para su esposa. Pienso por menos, cinco. Cinco, cinco da cuatro, se lo voy a poner, vale, para que no lleve. Chau, chau. Ay, hija, hija, vino. Todo, vendí. Ay, qué suerte, hija. Como dos trapitos traigo nada más. Ay, mire, de verdad, hija. Ay, qué bien. Sí, me alegra. Me quisieron hacer la competencia ahí, pero... ¿Y quién? Esa mami la hice don Paco, que... Ah, envidiosa, ¿qué? Envidiosa, es cierto. Pero yo le salí más viva, mire. Mire, mire. Ay, mire, jira. Hácate, mami, nos vamos a ir a comprar la apertura. Voy a a ver cuando la felixa vaya. Voy a ver cuando la felixa vaya. Gracias.